Mirá, para nosotros fue una alegría inmensa el resultado obtenido. Estamos más que satisfechos, tenés que tener en cuenta que el Frente Cambiemos terminó de formalizarse el día 20 de junio. Recién ahí nosotros pudimos dar a conocer a la localidad la fórmula, los concejales y a la semana siguiente, luego de la confirmación de que estaba la lista oficializada, recién empezó el trabajo hacia la calle, digamos. Si bien nosotros veníamos, ya lo hemos comentado varias veces, veníamos trabajando con la misma gente desde el año pasado, teníamos que informar a la sociedad y hacer la presentación de este proyecto, de este grupo. Así que sacamos un mes, una chirolita para hacernos conocer como fórmula, para explicar cómo estaba integrado el Frente y para hacer todo el recorrido que habíamos planteado para la primera etapa de la campaña. Así que nosotros estamos sumamente felices y satisfechos con el resultado obtenido. Ahora, obviamente, viene otra etapa. Nosotros habíamos planteado... ¿Ustedes esperaban menos votos, más votos? No, era estar dentro de las expectativas que nosotros teníamos. Nosotros sabíamos que competíamos contra una estructura del gobierno municipal que lleva 12 años de gestión, prácticamente, con un conocimiento, un alto conocimiento público de parte del doctor Emo. Y nosotros íbamos de atrás, digamos, con nuestro trabajo en el Consejo de Liberantes, tanto del Movimiento Socialista de Arena como del Radicalismo, y presentando esta alternativa nueva para Viales. Tuvimos un mes y medio para darnos a conocer. Estamos sumamente satisfechos y contentos de ver el resultado obtenido. ¿Luis? Sí, yo creo que coincido con lo que dice Uriel. Obviamente que siempre el resultado salir primero, digamos, es de más satisfacción de saber, pero salíamos y corríamos con, y vuelvo a insistir, con el aparato vialista. Ya me sé, Sergio, actual diputado, y el municipio a disposición de la campaña local. Sabíamos que corríamos con cierta desventaja, diría yo, pero sabíamos que estábamos llegando local. Así que creo que los 2.700, 2.800 votos que obtuvimos, incluso yo creo que hasta nos sorprendió a nosotros mismos de tal vez mayor cantidad de sufragio, ¿no? Y sabiendo que ahora para adelante hay que salir a trabajar porque la posibilidad de cambio está en otra fórmula. Sabemos que tenemos muchas chances de poder ganar la elección ahora, en el mes de octubre. Vos recién planteabas que en la campaña para las PASOS tuvieron prácticamente un mes y medio para imponer o para dar a conocer ante la gente la lista, la fórmula, el frente. Ahora creen que al tener dos meses, que empezó ya a correr ahora el tiempo de la campaña para las Generales, ¿van a poder lograr un mayor acercamiento a los vecinos o poder acercarse más a los barrios, reunirse con instituciones? Sí, nosotros es lo que vamos a apuntar ahí. Nosotros tenemos en nuestro registro de las actas del día domingo, tenemos alrededor de 600 sufragios, pero el oficialismo tiene un poco menos, pero van a ser entre 450 y 600 los sufragios en blanco. A eso vamos a apuntar y vamos a ir a ofrecer también nuestra plataforma, nuestra idea de ciudad. Y obviamente vamos a conquistar, vamos a convocar a todas aquellas personas que hayan optado por una opción no oficialista a sumarse a este espacio. Vamos a conquistar esos votos. Y ese va a ser el trabajo que tenemos en estos dos meses que quedan de acá adelante. Obviamente ya tenemos un camino recorrido que fue darnos a conocer como alternativa. Ya tenemos 2.772 personas que conocen y confían en esta alternativa. ¿Vamos? O las otras 1.000, 1.500 que nos están faltando para llegar al mundo municipal. Exacto. Y te aclaro, Fabricio, y sobre eso también hubo una cierta confusión dentro de nuestro electorado, ya que nosotros definíamos una cuestión interna a nivel nacional, si bien a nivel local no se daba y provincial tampoco, había una cierta confusión a nivel nacional, digamos, entre los candidatos que nosotros llevábamos a nivel nacional. O sea, ya me sé a nuestro Sanz por el regalismo, o Macri o Carrió. Entonces había gente que tal vez, e incluso a nivel gubernamental, Alfredo de Anceli pega con Margarita Stolbice también. Y también ahí se armaba una cuestión de confusión que nosotros veíamos que optaban por el Frente Cambiemos, pero tal vez faltaba el voto negro local. Que hoy al unificarse eso va a clarificar mucho más la situación y esos son votos que obviamente nosotros vamos a recuperar. Digamos que por eso nosotros estamos a apuntar un poco al voto en blanco, porque creemos que mucho de ese voto es revertible hacia nuestro grupo político. Bien, vos planteás que van a apuntar al voto en blanco, y Uriel recién decía también que van a apuntar al voto no oficialista. Cuando decís voto no oficialista, ¿te referís al tercer sector? ¿Al sector de una entre ríos? El esquema de voto es oficialismo, no oficialismo y blanco. Eso es el resto. Nosotros ya del no oficialismo y blanco ya tenemos una parte, que son los 2.772. Vamos por el resto del espectro. El oficialismo ya obviamente tiene su voto cautivo, por decirlo de alguna manera, o su piso ambienta en su techo. Vamos por el resto, digamos. Tenemos que, para así, nuestra intención es llegar al gobierno municipal, tenemos que conquistar al resto del votante. E incluso el 20% este que no participó de las elecciones, también es una cuestión de que creemos que no es favorable, porque como dice Uriel, el oficialismo creemos que está en su cuestión de piso y techo, porque vimos cómo se movilizaron y obviamente vos ves que movilizaron y mucho. Por ende, creemos que el resto de ese electorado que no participó va a responder a nuestras fuerzas políticas, porque yo creo que el oficialismo ya buscó todo lo que tenía en cartera. Así que yo creo que es un buen trabajo que debemos hacer, que es un electorado que nos va a hacer favorable. ¿Creen también que va a simplificar un poco las cosas para todos los partidos, para el sistema democrático, en las generales, en las próximas generales, el hecho de que va a haber menos boleta en el cuarto oscuro? ¿Va a haber menos confusión? Yo sí hay algo que tengo que aclarar y lo dije, creo que lo dije en la nota anterior. Me parece un despropósito que a esta altura de la vida democrática hayamos votado con semejante sábana. Un metro de la go. El oficialismo, nosotros, todo. Era una vergüenza agarrar esa boleta. Creo que tiene que el... El Estado. El Estado, el gobierno, el Estado o nosotros, tenemos que empezar a pelear para lograr el voto electrónico o la boleta única, que son dos sistemas distintos, pero similares, porque esto ya no puede... Se dificulta el conteo. Hoy, recién ayer al mediodía, se estaban conociendo el 80, 90% de las mesas disfrutadas, digamos, oficialmente. No puede ser que pasemos toda la madrugada sin saber cuáles son los números exactos de la provincia y de la nación, digamos. Creo que como participantes de fuerzas políticas tenemos que bregar por la llegada del voto electrónico o de la boleta única. Aparte, mirá un detalle, un detalle que decía Luis recién, aparte del embrollo que era de boletas, nosotros teníamos por ahí quejas de gente que no encontraba nuestra boleta. Pero no era que no encontraba nuestra boleta. Nosotros, obviamente, nuestro presupuesto acotado no nos daba para pagar en las dos vueltas la foto de los candidatos en la boleta. Entonces nuestra boleta era blanca. Y la gente no encontraba a los candidatos, no encontraba a Luis y a mí. Entonces eso también fue una cuestión, digamos, que la boleta única simplifica esa cuestión y le facilita a aquellos partidos políticos chicos o de escasos recursos o que tienen poco presupuesto la igualdad de condiciones para participar con cualquier otra fuerza. ¿Llamó la atención que algunas boletas no hayan llegado a Viale? El caso de Carrío, por ejemplo. Sí, nosotros los reclamos los veníamos haciendo desde el principio, desde que se repartieron, llegaban las boletas a Paraná. La intención de Carrío fue repartir en los sectores, en los conglomerados urbanos más grandes. Llámese Paraná, llámese Concordia, Santa Fe, Rosario, acá de la zona. Y no quedaban boletas para localidades como nuestras. Entonces no llegaban ni a la urna y menos llegaban al comité, digamos, al comité de campaña. Vuelve a lo que te acababa de decir un día, digamos, al alto costo que implica la impresión de esa boleta y que hoy vos ves, tengo allí el caso de una zona rural donde, por ejemplo, llegaron 4 o 5.000 boletas de cada partido para emitir 110, 120 sufragios. Por ese partido. Sacó 170 el oficialismo, 150 Frente Cambiemos y 120, 130 el Frente Renovador. Y cada partido imprime 5 o 6.000 boletas. El costo, el derroche de dinero, que es dinero público, que es dinero de todos en estos mamarrachos. Obviamente que bajo esta condición están las trampas que todos sabemos que están y por eso se mantienen a nivel de los oficialismos. De mantener este voto papel o este voto sábana porque en eso está la trampa en los días de las elecciones. Pero esto tiene que terminar una vez por todas. Es una vergüenza gastar semejante cantidad de dinero tirado en una cuestión que no tiene sentido. Se podría hacer, no sé, me imagino que por lo que se habrá gastado a nivel país estoy seguro que se pueden hacer dos o tres hospitales de primer nivel construir con lo que se habrá gastado la impresión de boletas para hoy tirarlas o quemarlas. Es una vergüenza que esto pase. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Ustedes creen que puede llegar a influir a nivel local lo que sea la tendencia nacional? Sea que Macri finalmente logra sumar muchos votos o Scioli o Massa. ¿Cómo creen que puede llegar a darse eso en una incidencia a nivel local? ¿O creen que puede fortalecerse el corte de boletas? Mirá, nosotros vimos las tendencias. Todavía no terminamos de analizar porque recién mañana no tenemos el día donde se va a hacer el recuento oficial en Paraná. donde tenemos que ir con todas las planillas. Hay algunas planillas que no han sido computadas porque no llegaron los telegramas del correo. Bueno, mañana es la serie de reclamos. Pero en lo que hemos analizado ha habido mucho corte, mucho corte de boleta. Ha habido mucha disparidad. Favorable a nosotros. Exacto, favorable a nivel local, digamos. Mucha dispersidad, mucho voto disperso, digamos, que llama la atención el esquema. Pero lo que más me llama la atención y a mí eso no particular, es la cantidad de votos en blanco. Disculpame que te interrumpa. Según nos decían algunos, no analistas, pero sí gente que por ahí tiene en cuenta las distintas elecciones, en los números es que no es que mucha gente quiso votar en blanco, sino que a veces por meter la boleta corta solo lo hacía con dos cuerpos y dejaba al resto en blanco, digamos. Entonces, claro, hay seis o siete categorías más que quedan como voto en blanco, digamos. No es que... No era la intención de votar en blanco. Claro, no era la intención. Sí, bueno, porque eso mismo te llama la atención. O sea, volvemos a lo mismo, digamos. Acá hay una política, una decisión política de ir con una boleta de un metro diez, de no informar a la gente de cómo se corta ese cuerpo y obviamente por ahí los que somos favorecidos en algún aspecto somos aquellos que podemos completar la boleta entera. Y ahí lo incluyó el finalismo y en algún aspecto también lo incluyó nosotros, digamos, desprotegiendo cualquier otro. Entonces, ¿cómo vas contra esto? ¿Con la boleta electrónica, con la boleta única o el voto electrónico? Volvemos al caso, por ejemplo, en el pegado de Margarita, con Margarita Torbicet, con Dengel, digamos. Faltaban los dos cuerpos nuestros. Por ahí no está la cultura, lo que vos decías, la cultura de cortar y completar los nueve cuerpos por el miedo de que yo quiero que me anulen el voto entero. Tampoco se explicó eso de que se anulaba la votación de la por cuerpo, que nosotros llegamos a nuestro electorado, llegamos a un sector de gente explicándole cómo se votaba, cuál era nuestra boleta, cómo se computaban los votos. Me parece que fue exprofeso del gobierno nacional y provincial el no comunicar esta cuestión para la sociedad en su conjunto. Y en detrimento a todas estas cuestiones, por eso la dispersidad y por eso la cantidad de votos en blanco. Pero no deja de ser llamativo la cantidad, 120.000 votos en blanco en la provincia. Sí, muchísimo, altísimo, altísimo. ¿Creen que puede llegar a haber algún acuerdo en la oposición? A nivel local. Sinceramente no es tiempo de evaluarlo todavía, digamos. Estamos, está todo muy caliente, estamos, como te decía recién, nosotros recién estamos, mañana vamos a tener los datos oficiales, recién vamos a saber dónde estamos parados, después vendrá el tiempo de las decisiones políticas y de los trabajos políticos. Ahora ya hay gente trabajando en el comité, pero para la campaña nosotros solos, digamos, nosotros vamos, el Frente Cambiemos está trabajando para llegar al gobierno municipal el día de diciembre y convocando a todos aquellos actores sociales que hayan optado por una opción no oficialista. Dentro de eso está el voto en blanco, como te decía hoy. Nosotros estamos trabajando para eso. Estamos buscando la estrategia de cómo captar o cómo cooptar el voto que hoy por hoy se fue a otra opción no oficialista. Ese es el trabajo que viene por ahora. Los acuerdos políticos o los acuerdos que puede haber no han sido un momento de análisis. Hoy por hoy estamos recién analizando los resultados. ¿En qué puntos van a centrar las propuestas? En entrevistas anteriores por ahí ustedes nos comentaban que en base al diálogo de los vecinos, las inquietudes, los reclamos, los planteos que hacían los distintos barrios iban a tratar de armar lo que era la plataforma de gobierno. ¿Hacia qué puntos o en qué ítem van a basar esas propuestas, esas iniciativas? Mirá, lo que nos deja contentos es que la análisis inicial que teníamos nosotros de cuáles podían ser los cuatro ejes de la campaña quedaron claros y la sociedad respondía en el mismo sentido. La transparencia en la gestión pública en todos los aspectos, la vivienda, la seguridad y la salud. En esos son los ejes que vamos a... ¿En ese orden? ¿En ese orden más o menos? Sí, más o menos digamos. Esos son los ejes de los grandes ejes de trabajo. Después obviamente hay que apuntar a un montón de otras cuestiones, digamos, también hay que hacer una planificación urbana, pero eso ya me parece que es más una decisión política, más una decisión de un grupo, de un sector, de un sector, ahí se me fue el nombre, un sector, una comisión de desarrollo local que queremos armar, un equipo de desarrollo local que queremos armar para que decida que se tomen las decisiones del desarrollo urbano de la ciudad. Nosotros queremos que la planificación urbana se tome, se tome una decisión a grande con otros actores sociales que no solo implica una decisión municipal, porque esto si no pasa a ser la decisión de un actor político que está durante cuatro años en un gobierno. Creemos que hay que sumar actores sociales a esta discusión para que la planificación urbana se desarrolle, se piense de acá a 20 años. Pero bueno, eso es también algo, bien lo agrego porque algo importante y tal vez este paso es que tenemos la firme convicción de crear la Secretaría de Producción local, digamos, cosas que hoy no se tiene y Viale indefectiblemente de que lo querramos tornar de industrial lo que fuere es, digamos, dependemos de la parte agropecuaria. Así que yo creo que esa Secretaría de Producción va a ser una de las coordinadoras de lo que es la producción a nivel elegido de Viale y todo su entorno que recurre acá, combinando también lo que hace a la parte del área industrial donde se combinen ambas cosas, digamos, el manejo de lo que sería la parte del parque industrial con lo que es Secretaría de Producción y obviamente desarrollo local, la generación de trabajo y apuntar al fortalecimiento del parque industrial con, obviamente, con políticas de incentivo a producir y a trabajar, no con impuestos al trabajo como tal vez hoy lo tenemos o la asfixia fiscal hacia las empresas productivas porque hoy estamos en una situación de asfixia y de burocracia total, digamos, no es que lo va a definir la Secretaría de Producción pero obviamente ojalá sí que nos toque ser gobierno provincial y nacional esas cuestiones hay que flexibilizarlas. Nos quedan 15 segundos para más o menos respetar el mismo tiempo para todos los sectores así que... El Consejo Económico Consultivo Social digamos, que es Económico Social donde nosotros creemos que va a ser el eje fundamental de la toma de las grandes decisiones las trascendentes para el pueblo me salió el nombre se me había atrapalado bueno, las decisiones estos 15 segundos los quiero aprovechar para invitar a todos aquellos a todos aquellos votantes de la Ciudad de Vial y que no compartan la forma de gobierno del oficialismo actual invito a sumarse a este proyecto a esta alternativa que hoy se llama Juntos por Viales también de la Ciudad de Viales de Viales y de la Ciudad de Viales y de la Ciudad de Viales